Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27 En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, ¡Señor, sálvanos que nos hundimos! Él les dijo, ¡Cobardes, qué poca fe! Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados, ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, soy María Angélica Cruz de la ciudad de Bogotá. El Señor nos quiere valientes. Nuestra vida la podemos representar con la barca del Evangelio. Nos lleva a vivir muchas tempestades que nos sacude y casi sentimos que nos hundimos. Pero allí está Cristo con nosotros para enseñarnos a entender la cruz, para prepararnos para el cielo y demostrarnos que Él tiene el poder de aquietar cualquier situación y ponerla en orden. Si Jesús vive en mi pobre barca, ella seguirá estando firme y navegando, pero con Cristo como Capitán de mi vida. Y tú, ¿tienes a Jesús viviendo en tu barca? Y a ti, ¿qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.